De luego, ingrese la cuenta 300 euros a los novios para esto. Ya te digo, menudo banquete. Dos Big Mac con patatas para los amigos de la novia. Eh, ¿a qué es genial este sitio? Yo es que antes de casarnos le dije a Maite, nuestra familia y amigos se merecen un sitio informal. Nada de restaurantes caros donde la gente no está a gusto. Para ser un banquete de boda, original es. Y si queréis un menú gigante o extra de ketchup, no os cortéis, eh. Un día es un día. Ya. Oiga, para beber, pónganos un par de cervezas. Uy, lo siento. El menú de boda solo incluye un refresco pequeño. Si quieren dos cervezas, tendrán que pagarlas aparte. Son cuatro euros. Gracias. Menos mal. Por lo menos dais puros. ¿Puros? ¿Para qué? Si aquí no se puede fumar. Esto es mucho más entretenido. Venga, a divertirse. Y para las mujeres... Es como una reina. Oye, Anson, no te ofendas, pero ¿se puede saber qué coño habéis hecho con todo el pastón que hemos puesto los invitados? Pues mira, hemos invertido todo el dinero en algo que nos hacía mucha falta. ¿Veis allí? ¿Aquel portal? Pues el Porsche Carrera que está ahí aparcado es nuestro. No veas lo que cuesta. Un chimo, vaya. Esto es el palmo. Vámonos de aquí ahora mismo, Maite. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no vuelvo a aceptar una invitación de boda. Prefiero quedarme sin amigos a que me tomen por gilipollas. No te quejes, las hay peores. Venga, gente, preparad los gosos de plástico. ¡Que corra el calimocho! Y ojo, que hoy tiramos la casa por la ventana. El que quiera puede repetir ganchitos.